Duilio Girotto, que es cordobés, que es un maestro pisero. Lo hemos visto hacer malabares con las pizzas en algún momento. Y es cordobés y está en Italia en este momento. ¿Qué tenemos? Son la una y media de ser en Italia a esta hora, más o menos. Son cinco horas de diferencia. Y nos va a contar cómo es lo de la apertura de los restaurantes, lo de la salida progresiva de la cuarentena. ¿Cómo te va, Duilio? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos aquí en Mántova. Mántova es la parte de la región de Lombardía, donde es, digamos, la parte más roja del problema del COVID. Y hace una semana que se abrieron recién los restaurantes para poder empezar a hacer el servicio a la gente. Y bueno, ahora estamos en el corazón de Mántova. Les quería hacer ver un restaurante típico napoletano, donde hacen comida típica de Nápoles, en el corazón de Mántova. Y para que vean ustedes cómo tomaron las precauciones. Ahora voy a dar vuelta la cámara para que vean dónde estamos. Vamos. Perfecto. Veamos aquí. Claro. Ahí va. Ahí va. Uy, qué lindo. Esto es Mántova. Y estamos en la hostería de Llanino. Llanino prácticamente es un napoletano que ya hace muchos años que se vino para Mántova. Les quería saber cómo prácticamente acomodó las mesas, donde hizo prácticamente la separación de un metro. Si ustedes ven el piso, como ha señalado, ¿no? Acá las mesas tienen la parte de afuera, tienen todas un metro de distancia, donde aquí tiene también para higienizar las manos. Y bueno, qué mejor que el restaurador. Aquí me va a tomar la fiebre. Yo me voy a poner la mascarilla para cubrirme. Muy bueno. Llanino, estamos en directo para Cana 2 de Córdoba. Disculpe que se salió el audio. Donde quería que explicara vos cómo fue la semana recién que abriste, la semana para cómo fue la respuesta de la gente. Llanino, dale. ¿Qué? ¿Qué? Purtroppo abbiamo messo le normative que ha dado el Ministerio de Salud. Sí. Un metro distante, como tú puedes ver. Sí. ¿Qué distante? Sí. Con la pistola con la temperatura, ogni cliente si ferma, yo misuro la pistola. La pistola y la distancia son un metro. ¿Ok? Ok, perfecto. La pistola y la distancia son un metro. La pistola, depresión, esto. Tiene. Sí. Entonces, les cuento cómo él está trabajando prácticamente por tema de la sanidad. Cuando se sienta el cliente, hacen sobre todo a turnos para poder dar el tiempo también de higienizar lo que son las mesas para cambiar los manteles para poder dar la seguridad mayor al cliente. Nosotros, aquí, por ejemplo, él ha puesto higienizantes a la entrada en el baño, donde el baño viene limpiado muchas veces. Si quieren, vamos a entrar al local para que puedan ver. No, 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 no. No sé si quieres hacerme alguna pregunta para saber algo más. Duilio, ¿hay un límite máximo de comensales por mesa? Digamos que no hay un límite en base a los metros del local. Si el local tenía antes 40 mesas, prácticamente se reducieron a 20 mesas. Entonces, esto crea un problema también por un discurso de poder hacer un poco más de dinero. Pero ahí tienen que mantener siempre las distancias de un metro, un metro y medio. Y prácticamente, bueno, es todo esto. ¿Y cuántos restaurantes han abierto? ¿Qué porcentaje de los restaurantes, de las pizzerías, de las trattorías han abierto? Imagínate que yo acá en Mantova vi que de los restaurantes habrán abierto la mitad y algo menos. Sobre 10, digamos que han abierto 4, porque muchos están esperando esta semana de pruebas para ver si cambia algo, porque en continuo están cambiando los decretos, porque ni el mismo gobierno sabe cómo comportarse. Entonces, esto, digamos que muchos no abrieron por este motivo. Otros empezaron porque la desesperación de la gente, ya no poder mantener el local en pie, ¿no? Entonces, esta semana va a ser muy decisiva. Los contagios, digamos que desde el lunes bajaron, habían bajado 99 las muertes. Ayer ya habíamos subido a 140, 150 muertes de nuevo y contagios. Así que estamos en una fase donde prácticamente estamos estudiando qué va a pasar, con el riesgo de que si esto no se toma las precauciones y la gente no está consciente de lo que está pasando, corremos riesgo a volver adentro de nuevo. Duilio, la última pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo reacciona la gente? Porque abrieron los restaurantes, 4 de cada 10 según lo que vos decías. Pero la gente, ¿va a los restaurantes o va a poco? Digamos que la gente todavía tiene miedo. Están de a poco saliendo. Veo que a la tarde, a la noche, ya hay un poco más de movida para hacer un aperitivo, digamos, tomar algo. Pero va lentamente el movimiento. Porque, claro, cuando no ves, no sabes las precauciones, ni la gente misma sabe cómo comportarte, ¿no? Entonces, digamos que está yendo lento, es progresivo. Pero, digamos que un 20% empiezan a trabajar los restaurantes, muy bajo. Bueno. Duilio, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por tu enorme gentileza para hacernos esta tarea de corresponsal. Esperamos citarte la próxima para tiempos mejores y que nos enseñes a armar la prepisa así con ese talento que tenés en las manos. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Un saludo a todos de Córdoba y cuídense. Acá le mandan un saludo del cuore de Nápoles. Y, bueno, gracias a todos y nos vemos a la próxima. Dale, chao. Muchas gracias.